A lo largo de Centroamérica y Sudamérica, cuatro especies de osos hormigueros están en la búsqueda de hormigas. Desde el oso hormiguero pigmeo, que es del tamaño de un gato, hasta el oso hormiguero gigante, que mide más de dos metros de largo desde la nariz a la cola. Todos tienen las mismas horas de comidas dolorosas. Un oso hormiguero solo puede soportar el dolor de las picaduras venenosas de las hormigas por alrededor de un minuto. Y en ese tiempo es que tienen que devorar tantos insectos como sea posible. Entonces, ¿cómo lo hacen? Para averiguarlo, hemos venido al zoológico de Cincinnati a visitar al jefe de picaduras de insectos. Ah, ahí estás. Esta es Isla, un oso hormiguero. Su guardiana, Colleen Adams, es responsable de alimentar su apetito insaciable. Isla es una gran embajadora de su especie. Y en la naturaleza, es un apetito que solo se puede satisfacer una vez que un oso hormiguero ha roto las defensas de su comida. La mayoría de los montículos de hormigas y termitas están protegidos por una capa externa de parro duro. Pero al igual que Isla, todos los osos hormigueros están equipados con las herramientas perfectas para abrir los hormigueros. Como pueden ver, Isla tiene grandes garras. Las garras de los osos hormigueros son filosas máquinas destructoras de la tierra y son de hasta 10 centímetros de largo. Una vez que hay una abertura, es cuando la comida ataca. Estos insectos están programados para defender el hormiguero como sea. Pero cuando Isla come, demuestra que los osos hormigueros tienen protección contra las hormigas. Se puede ver que sus ojos se cierran a veces cuando está comiendo. Y eso le ayuda a protegerlos cuando las hormigas y termitas se suben por su cabeza. Pero cerrar los ojos no detendrá el dolor por completo. El pelaje grueso ayuda, pero la piel de los osos hormigueros no es inmune al ataque de la hormiga. Afortunadamente, en Cincinnati no hay ni una hormiga enojada a la vista. El primer secreto de comer rápido es una lengua súper larga. No quiero ser grosero, pero Isla tiene una nariz muy grande, o más bien, un hocico. Pero su lengua es aún más larga. Mide más de 40 centímetros de largo. Esto les permite meter esa lengua muy profundamente en los montículos de termitas y hormigueros y a veces en las madrigueras de otros insectos donde pueden encontrar comida muy sabrosa. Esta lengua de gran tamaño es una de las más complejas del reino animal. Puede lenguetear su camino al interior de los montículos de termitas y recoger cientos de bocadillos de una sola vez sin ver ni a una sola hormiga. Para demostrar cómo, Colina está preparando una de las comidas favoritas de Isla. En este recipiente tengo aproximadamente 250 grillos. Vamos a ver cuánto tarda Isla en comérselos a todos. Isla, tu comida está servida. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A comer! Vaya, mira cómo va. Isla saca la lengua tres veces por segundo o 160 veces por minuto. Hay un secreto sobre cómo hace para cazar a muchos insectos en cada lenguazo. La superficie de la lengua tiene miles de ganchos microscópicos en forma de V que capturan cualquier insecto con el que se crucen. También está cubierta de una saliva súper pegajosa. Contra la doble acción de Isla, la lengüeta pegajosa sale como un latigazo. Estos sabrosos grillos no tienen ninguna posibilidad de salvarse. Es muy importante que sean capaces de usar sus lenguas de manera muy eficiente y efectiva para reunir a todos los insectos que necesitan para comer en un día. Y para no perderse nada, mueve la lengua de izquierda a derecha, limpiando la superficie del hormiguero, absorbiendo todos los insectos. Otra razón por la que los osos hormigueros comen tan rápido es que no se detienen a masticar su comida. Y eso es porque no pueden masticar. En realidad no tienen dientes. Pero si no mastican, ¿cómo trituran los insectos crujientes de una forma en que los puedan digerir? Además de insectos, Isla y sus amigos les encanta comer piedras, que actúan un poco como dientes. A medida que las miles de hormigas descienden a su estómago, los poderosos músculos de este se preparan para trabajar y las piedras rodantes trituran las larvas en una deliciosa y nutritiva pasta de grillos. Gracias por ver el video.